hola amigos y amigas bienvenidos a este su canal gastronomía jarita aquí te enseño a preparar recetas fáciles y deliciosas como este postre de natilla si te regalaron muchas en diciembre tienes en casa prepara este delicioso postre que te va a encantar para esto vas a necesitar un litro de leche 200 gramos de natilla de arequipe o la de tu preferencia 200 ml de arequipe 4 tacos de galletas y 400 ml de crema de leche lo primero que vas a hacer es colocar en una olla 800 ml de leche el resto los 200 ml los vas a reservar para colocar ahí la natilla y poderla disolver si quieres la puedes licuar para que quede bien disuelta y no quede nada de grumos o si no la vas a batir con un batidor de globo hasta que esté bien disuelta para que no se vaya a formar grumos al momento de cocinarla ya cuando esté así vamos a colocarla en la leche caliente tiene que estar hirviendo la leche y la vamos a remover no tenemos que dejar de removerla porque si no se van a volver grumos la natilla si tú ves que te están saliendo grumos así la está removiendo vas a batirla muy bien con un batidor de globo y ya va a quedar súper cremosita como se ve aquí ya cuando haya hervido la natilla vamos a colocarle la crema de leche la crema de leche le va a dar mucha textura y cremosidad a este postre le va a dar un sabor delicioso vas a batir muy bien esto y cuando ya haya hervido unos tres minutos lo vamos a empezar a armar este delicioso postre vamos a tener un molde o una refractaria lista la más grande que yo tengo fue la que utilice porque aquí nos van a salir 18 porciones de este delicioso postre vamos a colocar una capa de crema el postre se debe hacer con la crema bien caliente porque si no se va después cuajar y va a ser mucho más difícil prepararlo vamos a colocarle la capa de crema y la capa de galletas aquí yo hice tres capas de galletas locales y cuatro capas de crema las galletas locales son unas galletas semi dulces puedes utilizar las que consigas en tu país vamos a hacer la otra capa de crema yo utilicé natilla de arequipe pero si ustedes tienen en su casa natilla de coco natilla tradicional lo pueden hacer con esa y lo que van a hacer es por ejemplo a la natilla tradicional le pueden colocar leche condensada por encima nutella para que les dé un sabor diferente y delicioso a la de coco le pueden colocar digamos chocolate blanco coco rallado y también te va a quedar espectacular es para la natilla que tengan en casa como yo tenía estar equipo entonces lo hice de arequipe aquí vamos a hacer la última capa de galletas ya para colocar la última capa de crema y las galletitas que me quedaron las trituré en la licuadora o con la mano como se les haga más fácil y la reservé para al final decorar el poste aquí le coloque papel film lo lleve al refrigerador oa la nevera por cuatro horas como mínimo para que esté bien frío y que firme este delicioso postre al final le coloque las galletas locales trituradas y lo decore con arequipe yo utilicé 200 ml de arequipe pero como les dije si la natilla es de otro sabor le pueden agregar los ingredientes o los dips que más te gusten para decorar este delicioso postre de aquí nos van a salir 18 porciones si tú quieres hacer menos cantidad pues vas a colocar la mitad de ingredientes aprovecha este momento para invitarte a que te suscribas a este canal le den me gusta al vídeo y lo compartan para que así youtube muestre nuestros vídeos y esta hermosa comunidad siga creciendo también te dejo mis redes sociales facebook e instagram para que me sigas aquí ya vamos a cortar el postre y lo vamos a servir de verdad que a todo mundo le encantó a mi familia le encantó porque queda espectacular miren esta belleza queda súper firme y cremoso cremoso lo vamos a servir en un plato yo lo decoré aquí con unas bolitas de arequipe para que sea súper súper bonito espero te haya gustado y hasta un próximo vídeo